Hola chavales, todo genial, porque será genial Hoy la cosa va de cuernos Como sabéis, todos los pikingos llevaban cuernos Pero no en el casco ni en la cabeza Si no, es bien el de soplar Y también el de soplar Ya sabéis El de soplar Y el de soplar Este es el tutorial de cómo soplar un cuerno vikingo Que parece muy fácil, pero tampoco es tan fácil Puedo salir esto O puedo salir así Todo depende de la práctica Y de cómo pongáis la boca y esas cosas Lo más importante que hay que saber Es que hay que tener un cuerno cortado por aquí Para poder poner la boca Porque si no, va a ser un poco difícil Con lo cual, aquí tenéis el cuerno Para soplar Y lo que hacemos es sellar la boca Con la boquilla del cuerno Que es en este caso el agujero Para que no se nos salga por los ladrillos El aire Y hacer una pedorreta así Más o menos Hacéis la pedorreta Lo que es hacer vibrar lo que son los labios Un poquillo la lengua Y selláis bien la boca en el cuerno Y así de sencillo Pitar igual Y hasta aquí todo por hoy Lograrme el bueno Dos veces bueno Compartidlo con vuestros coleguillas Que sepan tocar un buen cuerno Y os digan Joder tío, ¿cómo tocas el cuerno tío? Me estás tocando el cuerno genial Comenta que te ha parecido este vídeo Haz unas preguntas Y ya sabes darle al link Y va a hacer mucha ilusión Y comerás piensico del oro Y también tenemos una promoción Que si te suscribes a mi canal Te pondrán los cuernos Estos cuernos Estos son los diálicos de cerveza Es genial Es un ojo genial Porque calmo 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 Calvo, 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 calvo. Hola, chaval. ¿Verdad que no me conoces? Tranquilo, chaval. Yo te pasé unos vídeos. Te van a encantar. Oh, tío. Desde que tomas piezo de loro, me haces caso. ¿Cómo has dicho? Eso es el piezo de loro. Eso es, tío, mira, que por aquí pone cosas muy chungas. Piensa en el loro vitamina pa'l cuerpo. Venga, mafla y coge tus bárbaros que les va a gastar la pintura. Se amarillo, te voy a dar pies ricos del güero, ya verás que hay que dejar. ¿Pero qué me estás contando? No quería, él te va a volar y será muy genial. No dejaste beber, se va a comer todo el pies rico. No, 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 yo me he agradado, no me haría. ¿Qué le pasaste de ansia en otro? No, 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 no.